Vamos ahora a información del juicio que se desarrolla a puerta cerrada por estar en reserva en contra de 20 acusados de pertenecer a una banda de delincuentes que violó a 14 mujeres en inmediaciones de la calzada Roosevelt. En este caso, el Ministerio Público presentó por la tarde escuchas telefónicas como parte de las pruebas. El juicio inició el 8 de abril pasado y uno de los abogados de la defensa indicó que las conclusiones, es decir, la etapa previa a la sentencia fue programada por el Tribunal B de mayor riesgo para la otra semana.